¿Qué tal amigos? Estamos en Nissan Juanto con mi amigo Víctor, el cual nos va a platicar más de esta nueva Kicks e-Power. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Y bueno Víctor, nuestra audiencia quiere saber de qué se trata esta nueva tecnología que está introduciendo Nissan, primeramente en esta Kicks y posteriormente al parecer en el resto de la gama, ¿no es así? Sí, así es, próximamente lo tendremos en más vehículos, pero principalmente en este 2023 estamos en el lanzamiento de la Kicks e-Power. ¿Qué es e-Power? Pues bueno, es la nueva tecnología de Nissan en la que incorpora un automóvil que funciona con un motor 100% eléctrico, el cual se carga la batería del motor eléctrico con un motor a combustión interna como lo puedes ver aquí. Si notas aquí tenemos dos motores, este es el motor eléctrico, el cual es impulsado por una batería de 96 celdas de litio, la cual se carga con un motor a gasolina. Oye Víctor, pero mucha gente cree que es un auto híbrido, ¿nos podrías explicar la diferencia? Sí, justamente, de hecho, sí, tienes razón, la mayoría de las personas piensan que es un auto híbrido, pero este no lo es. ¿Por qué? Porque este automóvil es 100% impulsado por su motor eléctrico durante todo el tiempo. Únicamente se carga la batería del motor eléctrico con el motor a gasolina, es como si tuviéramos un generador. La gasolina únicamente se ocupa para cargar la batería que impulsa el motor eléctrico, y tu automóvil se impulsa 100% con el motor eléctrico todo el tiempo. Y en un motor híbrido, los dos motores, tanto gasolina como el eléctrico, están funcionando a la par. A determinada velocidad funciona el motor a gasolina y a menos de esa velocidad funciona el motor eléctrico, lo cual te está dando simultáneamente el consumo. Aquí no, aquí completamente el auto se impulsa por el motor eléctrico, y vuelvo a repetir, este se carga con la batería eléctrica que es cargada, con la energía que se genera a partir de la combustión del motor a combustión. Bueno amigos, vamos a hacer ahorita la prueba con mi amigo Víctor, que nos va a explicar más sobre cómo iniciar la marcha con este auto. Bien, pues como podemos ver, este automóvil ya no trae palanca, trae un joystick, en donde vamos a tener acceso a los diferentes modos de manejo. El encendido, bueno, es con un botón. Ahí ya está encendida la camioneta. Si notan, no hay absolutamente nada de ruido, puesto que es completamente eléctrica. Y vamos a seleccionar el modo Drive, que es como podemos iniciar la prueba de manejo. Básicamente este modo de manejo es como si trajeras un automóvil automático. Aceleras y frenas. Esto tiene diferentes modos en Sport y Eco, pero iniciaremos la prueba en el modo Drive, para que vayan conociendo cómo se maneja esta Kixi Power. Y algo que me mencionaste es que si no te pones el cinturón... Exactamente, sí. En medida de seguridad, si no te pones el cinturón, la camioneta no arranca, no avanza. Hasta que te pones el cinturón, ya nos permite avanzar. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar. Vamos a ver qué tal se comporta la Nissan Kixi con tecnología y Power. Empecemos. Bueno, amigos, nos va a platicar Víctor del modo Braking. ¿Así se llama? Así es, se llama modo Braking. En este modo de manejo, tenemos tres estilos de manejo. Braking normal, Braking Sport y Braking Eco. Vamos a ponernos en el modo Sport, que es el modo más rápido que tiene este modo de manejo. Aquí entra en automático una tecnología que se llama IS-Tip, la cual yo acelero, el torque es inmediato, la velocidad es lineal, no hay cambios de velocidad, pero en el momento en el que desacelero, en el que quito mi pie del pedal, la camioneta en automático empieza a descender de velocidad. Empieza como a frenar lentamente, por así entenderlo. ¿Qué sucede con esto? En el momento en que empieza la desaceleración, esa energía que se acumula en las llantas, por estar desacelerando, se regresa a la batería y se empieza a cargar otra vez. Entonces aquí, mira, si quieres puedes revisar un poquito el acelerador. Yo voy a quitar el pedal del acelerador y en automático, sin tocar el freno, va a descender la velocidad. Entonces, esto nos hace dos cosas. Nos asisten al frenado, porque la velocidad es instantánea, el descenso. Es una especie de frenar con motor, que te ayuda a asistir, por ejemplo, en este caso, que venía en una curva. En el momento en que desaceleras, ¿qué es lo que haces normal? Cuando vas manejando, desaceleras para pasar el freno previo a una curva. Aquí ya no pisas el freno, porque ya la desaceleración. Mira, vamos a moverlo en esta curvita. Bueno, vengo a terminar a velocidad. Lo que siempre hacemos antes de una curva es sacar el freno de acelerador, al menos para que no siga acelerando. Aquí lo saco y en automático se desaceleró. Entonces me ayuda a tener mayor control sobre el vehículo. Es un asistente, básicamente, del manejo. Entonces, al ser directamente en las ruedas, no existe un derrapamiento, por lo tanto, hay menos riesgo de que haya una volcadura. Es muy seguro y, básicamente, no estás utilizando el freno, sino el sistema de la tecnología que hace que las ruedas empiecen a no girar a la velocidad a la que iban. Esa energía que se acumula, te la regresa la batería. Por lo tanto, te hace ahorrar combustible del motor a gasolina que carga el motor eléctrico de la Kixi Power. Y también esta camioneta te ofrece un modo eco. ¿De qué se trata este modo eco, Víctor? Bien, bueno, en el modo eco es donde la camioneta tiene la mayor eficiencia de combustible y la mayor regeneración de energía en el momento en el que entra el e-steep. En este momento voy a 60 kilómetros por hora. Allá adelantito hay un topecito. Entonces, yo le piso. Lo que normalmente hacemos es suelto el acelerador y ya no estoy frenando. Pero la camioneta en automático empieza a descender de velocidad. Me da tiempo de pasar el tope y otra vez puedo empezar a acelerar sin necesidad de tocar el freno. Y ya nos está recargando esa desaceleración. Nos está mandando la energía nuevamente a la batería. Y en este modo de manejo eco es donde mayor eficiencia tiene. Tanto para frenar como para el consumo de gasolina. Y también te ayuda de cierta forma a alargar la vida útil de las balatas, ¿no? Por supuesto. Ya básicamente no estás utilizando los frenos la mayor parte del tiempo que en un modo de conducción normal lo estés ocupando. Aquí, haz de cuenta, normalmente tú aceleras, el proceso de manejo aceleras y cuando vas a frenar cambias el pie hacia el freno. En el momento en el que aquí quitas el pie del acelerador, estoy acelerando, lo quito y la camioneta empieza a descender de velocidad en automático. Aquí no estoy frenando y ya está descendiendo de velocidad. Sí, es notable. Sí se siente el actuar de la desaceleración. Sí se siente como si estuvieras frenando. En realidad no es tan tardado el efecto. Para que lo entiendan los que nos están viendo, básicamente es como si en automático empezara un frenado con motor. Entonces, te hace muy seguro porque obviamente el freno viene directamente desde el motor. Entonces, ningún sistema de frenado entra en acción más que en el motor. Entonces, te ayuda a tener mucha estabilidad y sobre todo que los frenos no se te van a desgastar. Amigos, también tenemos un modo de manejo llamado EV. ¿Y de qué se trata este modo de manejo, Víctor? Bien, este modo de manejo es... La camioneta es completamente eléctrica. Sin embargo, la diferencia entre el EV y los otros dos modos que ya vimos, el drive y el braking, es que en el modo EV la camioneta está utilizando únicamente la energía de la batería. No está recargándola como en los otros modos de manejo. Esto quiere decir que en el momento en el que tú entras en EV, al ser totalmente eléctrica, consume la batería que ya tienes acumulada. Pero, en el momento en el que hay un descenso de la energía de la batería en tu motor eléctrico, no manda una señal para que el motor a combustión se prenda y empiece a cargar la batería. Por lo tanto, solamente lo recomendamos a bajas velocidades o a lo mejor cuando estás buscando el estacionamiento de una plaza comercial o un lugar donde estás a un tráfico muy, muy, este... digamos, muy pesado, donde prácticamente estás a vuelta de rueda, puedes poner el modo EV y, pues, así, literalmente, no estás gastando ni una sola gota de gasolina, pero sí se te está, este... gastando la batería eléctrica. Entonces, se recomienda únicamente utilizarlo así. Sin embargo, en los otros modos de manejo, la diferencia es que en el momento en el que hay un descenso de energía en la batería, entra el motor a combustión para cargarla. En el modo EV no se prende el motor porque únicamente estamos utilizando la carga de la batería eléctrica. Esa es la diferencia. Pero te manda una señal el auto, ¿no? Cuando ya estás a punto de agotar la batería. Por supuesto, te avisa, te avisa que estás a punto de agotar la batería y en ese momento, antes de que se te acabe la pila, cambias al siguiente modo y se empieza a recargar con la energía que genera el motor a combustión. Que esa es la ventaja y la diferencia de esta tecnología. En el que tienes la autonomía de un automóvil a gasolina, bueno, sí, con el consumo básicamente eléctrico. Entonces, aquí no te tienes que preocupar por cables ni porque ya se me va a acabar la batería. Tengo que buscar a dónde me conecto. Únicamente, pones gasolina, el motor a gasolina carga la batería que va a impulsar el motor eléctrico y tu auto funciona 100% eléctrico. Esa es la diferencia y la ventaja de esta tecnología de Power. Y bueno amigos, vamos a hacer una prueba de aceleración en el modo Braking Sport. ¿Ya me lo toco? Sí. Y ahí va desacelerando en automático, ¿ves? Ya no estoy frenando y la camioneta se va desacelerando en automático. Está súper bien. Sí. Sí se sintió rápido. Sí. Se siente en automático el jalón. El torque. Y bueno amigos, continuando con el modo Braking, he notado que como les habíamos contado que al momento de dejar de pisar el acelerador el auto va frenando automáticamente sin pisar el freno. Y además aquí en el display del clúster de instrumentos notamos que el auto también muestra que las luces traseras se prenden como si estuvieras frenando. También para indicarles a los que tienes atrás que estás frenando aunque en la realidad no lo estás haciendo. Pero es un sistema es una cuestión de seguridad que incluso tomaron en cuenta aquí los desarrolladores de la tecnología del e-power y obviamente Nissan. Y bueno Víctor platicanos también la audiencia quiere saber qué planes de financiamiento tienen. Ok. Bueno quiero comentarles que esta camioneta su lanzamiento viene con un justamente con un plan muy muy agresivo para que se lo puedan llevar a sus casas ya que tenemos tasas y planes para todos los perfiles que nos vengan a visitar. Tenemos planes de financiamiento desde 12 meses hasta 72 meses en los cuales son requisitos mínimos únicamente se lo pueden llevar desde el 15% de enganche con una tasa de interés máxima del 10.7% anual lo cual es inmejorable en el mercado para un vehículo de esta categoría. También tenemos la opción de plazos cortos en la que incluso pudieras llegar a una tasa cero de interés teniendo obviamente un enganche mayor al 50% y en este caso puedes adquirir también con seguro gratis un año y los plazos cortos son a partir de 3 meses hasta 18 meses en el cual la tasa es preferencial obviamente con un enganche mínimo del 40% en plazos cortos. También contamos con leasing planes de arrendamiento y este y planes plan carrera para universitarios en el cual el automóvil sale a nombre del en este caso del estudiante y lo cual es un gran beneficio porque le genera historial crediticio y todo el automóvil queda a nombre de él y los requisitos pues básicos son los mismos de siempre que son comprobación de ingresos e identificación oficial y comprobante de domicilio. Los esperamos aquí en Nissan Cuantó obviamente búsquenme a mí el asesor Víctor Morán y estoy para servirles. Oye Víctor también platícanos para el caso específico de esta Nissan Kicks y Power ¿qué beneficios fiscales puede tener la gente? Bueno de entrada pues obviamente es reducible de impuestos no pagas tenencia no pagas verificaciones circulas todos los días e incluso tienes un 20% de descuento en casetas pagando con el TAC tiene básicamente los mismos beneficios fiscales que un automóvil eléctrico ya que tiene esta categoría y pues bueno no lo piensen más vénganse y únanse a la nueva era de la electrificación en automóviles sean parte de este cambio lo necesitamos todos Nissan está haciendo todo lo posible para que este producto sea asequible para todos los bolsillos y créanme que lo es ya que sus precios el más alto en la versión más equipada es únicamente de 595 mil pesos para un auto de esta categoría en realidad no hay un precio igual pues ahí lo tienen amigos busquen a mi amigo Víctor en Nissan Cuanto Zacatepec Morelos recuerden que esta información dependiendo del tiempo en que la vean puede variar pero por el momento tienen esta promoción ofreciendo esta camioneta así que gracias Víctor por tu tiempo al contrario gracias a ustedes ya saben que lo encuentran su contacto en la descripción del video y bueno nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego